¿Qué es el premio? Que ha estado muy bien, muy buen curso y eso lo tenéis para vosotros, sí. Bueno, no me quitan ningún mérito porque el mérito aquí es tanto tuyo, principalmente por organizar este Hackathon, que es el primero que se hace en EVE, ¿no? Exactamente. El primero que se hace en EVE y tiene mucho mérito. También a los patrocinadores y a la organización de EVE, que como tradicionalmente se dice, sin ellos esto no sería posible. Por eso también lo decimos nosotros. Muchos hechos, mucho por hacer. Esto lo van a hecho para el Hackathon. Agradeceros a vosotros el tiempo invertido ahí este fin de semana. Entiendo que el reto, muchos de vosotros seguro que se os ha cruzado en diagonal. Y bueno, lo debo deciros que por las presentaciones lo habéis entendido perfectamente. Además, no haber tenido muchas preguntas, también me satisface que haya sido un reto claro, que hayamos cumplido el objetivo que nos propuso Juan y la organización de EVE. Y bueno, sin más dilatación... Un redoble. Un redoble porque nadie tiene una app de redoble. Ya estás haciendo vuestros. Sí, sí, sí. Es una española, es todo lo que tú. Pues nada, después lo que he dicho es que hemos estado mucho tiempo. Nos están presionando los de las teles. Pero así nos lo hemos hecho esperar. El ganador de esta Hackathon 2013, esta Hackathon Betavis. Betavis, Hackathon, EVE, 2013, etc. Un sobre, ¿no? Un sobre, no hay un sobre. No hay un sobre porque esto es 16 crates. Sí, sí, sí. No hay un sobre porque esto es 16 crates. Esto se llama por... Por el que sea. Ganador es el primer grupo. Grupo A. Grupo A. Grupo A. Contaros que aparte del primer premio al mejor grupo, o a la mejor propuesta... Comali, por favor, venid por aquí. Tenía un par de premios adicionales también para, como comentamos al principio, para la mayor mención en Twitter y para la mejor integración en Sistema Servio. Bueno. Hola, soy Federico. Bueno, primero gracias por haber venido y participado a este evento y a la organización por fomentar encuentros como este. Desde Comali hemos hecho, bueno, tres premios. Primero, al ganador. Segundo, al que más menciona en el hashtag Comali. Y tercero, el proyecto que se valore desde un punto de vista técnico y nuestro punto de vista de servidores, el que mejor haya aprovechado el servidor para integrar la aplicación. Los premios no son compatibles entre sí. Así que un grupo no puede... Vamos a la comprobar. Vamos a la comprobar. Vamos a la comprobar. Vamos a la comprobar. Entonces, el segundo premio, primero era un Cloud S por un año, un Cloud L, perdón, por un año al ganador. Entonces, se lo llevo. Un aplauso. Espero que podáis desarrollar el talento que tenéis en el desarrollo de la aplicación, en ese servidor y cualquier cosa. Aquí no nos tenéis. El segundo premio, un Cloud S, la característica, la podéis ver en la web. Se trata de las que no hayan mencionado Comali. ¿Qué es el nombre? De hecho, creo que es el que se centra por ahí. Es Nilo. ¿Nilo, Nilo? Es Nilo, Nilo. ¡Nilo! ¡Nilo! Y a mi compañero administrador de Sistema, que se presente y diga el tercer premio. Hola, mi nombre es Carmero. Bueno, ya me habéis estado viendo por aquí estos días. El tercer premio, un Cloud también, como en el caso del segundo. Y bueno, yo os he dado mucho el collazo con el tema de la infraestructura, de que comentéis un poco en base a los recursos que tenéis, que por lo que no habéis comentado mucho con este caballero. La única ponencia en la que he visto un alojamiento compartido y algo festible, algo real, en cuanto a precio, ha sido al segundo equipo, con lo cual este tercer premio, digamos, va para vosotros. Gracias. 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 Y también desde Ayuda Nación han querido otorgaros con un paquete de El Comercio Justo, donde tendréis unos seres de obsequios y una bolsita donde podéis llevar el resto de chichas también. Así que... Y bueno, finalizado ya el hackathon, muchas gracias a todos por participar, y con vosotros probablemente. Gracias por ver vuestra participación y vuestra entrega. Esto no era posible. Obviamente la organización puede poner y puede hacer lo que quiera, los patrocinadores pueden patrocinar lo que quiera, pero en verdad la materia prima soy vosotros. Muchas gracias a los ponentes. Obviamente, el fin de semana es que para estar con la familia han decidido estar aquí. Y él estrenan los gemelos a la gente de Bajos. Ya he hecho un chino, claro. Como el traje de aeroma. El equipo de Oakland ha querido tener un detalle con ellos. Y con su patrocinio ha querido hacer entrega de un vale de 40 euros para canjear en Amazon a cada uno de los ponentes por venir a explicarnos su materia. Y con tanto cariño nos han explicado esta experiencia que hemos tenido en lo largo del fin de semana. Así que sí, venid los pocos que quedáis. Y bueno, tras este momento, quiero decir unas palabritas. El resto, Oakland lo promete que lo va a enviar por correo al resto de ponentes. No lo vamos a cambiar por de bus ni nada de eso. Y bueno, ¿qué le decís algo así? Sí, solo un detalle. Que aunque esto acabe, esto no tiene por qué acabar. Nosotros seguimos con la necesidad y seguimos queriendo resolver esa necesidad. El grupo que ha ganado son ellos cuatro, pero el resto de vosotros estáis invitados. Si alguno vivís en Madrid, pues a visitarnos en nuestra sede. Os atenderé tanto yo como el resto del equipo. Un poco para presentaros más tranquilamente y en nuestro entorno, cómo trabajamos. Y bueno, queremos resolver el reto que tenemos y el objetivo que tenemos. Que ya lo he dicho en Twitter, que el nivel es espectacular y creo que vamos a hacer un hackathon a la semana. Muchas gracias. Lo último que vamos a pedir es en esta pared o en esta, no sé, donde mejor me diga nuestro equipo reportaje fotográfico multimedia online. Allí vamos a ponerlo y vamos a hacer nuestra...